La Gobernación del Cesar capacitó a comunidades indígenas asentadas en el corregimiento de Guatapurí en prevención del riesgo, para que sepan cómo afrontar situaciones derivadas de los fenómenos naturales. Funcionarios de la Oficina de Riesgo, apoyados por miembros del Ejército y la comunidad de ese corregimiento, levantaron muros de contención con costales de arena alrededor de la vía, para evitar que un caño que baja paralelo a la calle cause daños a la misma y dificultad de movilidad en los habitantes. Hemos capacitado a las comunidades indígenas Cancuama en temas de primeros auxilios, los hemos capacitado también con el SENA en un curso de comunidades y gestión del riesgo. Allí les enseñan a identificar las amenazas del territorio, el nivel del riesgo al que están expuestos, cómo proponer estrategias ante las amenazas, entre otros conocimientos. La idea de la actividad de hoy también es que la comunidad participe, entonces es vincularnos nosotros con los funcionarios de la oficina y con la comunidad para hacer un trabajo articulado y ejercer pequeñas acciones que sumadas van a dar grandes resultados para disminuir la vulnerabilidad de la comunidad del sector de Guatapurí. Vemos un potencial grupo interesado en aprender para así retribuirle a la comunidad. Para conocer los puntos críticos causados por la erosión debido a las lluvias presentadas en los últimos días, los funcionarios de la unidad de riesgo realizaron además visita de inspección al Cerro Dunarúa ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en cercanía al corregimiento de Guatapurí.